¡Suscríbete al canal! El primero de todos es un dato que olvidé incluir en el video pasado, y es que en el DLC del Patruido del Tiempo, específicamente en la misión de Bardock, tenemos al único compañero Osaru en todo el juego, ya que si bien podemos enfrentar a estos prácticamente en cualquier modo excepto en el PvP, es en esta misión donde lo tenemos como compañero, y la verdad es que es bastante útil, ya que no tiene tanto poder, pero sí la resistencia de un Osaru cualquiera. El siguiente dato es sobre la velocidad máxima posible para nuestro avatar, ya que si bien la transformación más rápida es el Dios Rojo, por curiosidad lo combine con la pose de pelea I, la carrera supersónica y la super alma de Dispo. Todas estas te dan un boost de velocidad y sorpresivamente esta combinación sí funciona, dándote una velocidad total de 26 segundos. Lo no es permanente porque los bonos se pierden si no las usas las habilidades de forma constante, pero por ese breve momento sí que incrementas tu velocidad. Otros secretos que por curiosidad descubrí relacionados al daño son, que tal vez muchos no lo sepan, pero el combo más máximo del juego es el Z, esto pasa cuando sobrepasas un combo de 99 golpes, en vez del 100 llega el Z y de ahí puedes hacer un combo infinito, por lo menos en el modo entrenamiento. De igual manera el daño máximo es el 99.999 y de ahí se detiene, en teoría el daño es infinito, pero no hay personajes con tanta vida, todo esto lo descubrí poniendo todo sin límites en el modo entrenamiento, lo cual me lleva a otro secreto. El rayo de la muerte del emperador debería ser infinito, ya que depende de tu ki para seguir haciendo daño, sin embargo al tener ki infinito en el modo entrenamiento, tu ataque deja de servir después de 47 golpes, pero Freezer seguirá haciendo este mismo movimiento a pesar de que el ataque terminó, y sí, lo hace infinitamente. Ahora pasamos con un dato que me pasaron por directo el otro día, y hablando del directo. Interrumpo rápido para decirte que puedes unirte al maravilloso Discord del canal, donde tenemos la mejor comunidad de dinámicas para que pueda salir en los videos, también que me puedes seguir en Twitch, donde hago directos todos los martes y viernes, ahí jugamos muchísimos juegos, entre ellos Fortnite, y ya que lo mencionamos, de favor usa mi código de creador, ELRASCALI, en la tienda de Fortnite, eso me ayudaría muchísimo. Después de ese necesario spam, Mónica me pasó este dato sobre que el palo de Tao Pai Pai es más veloz que nuestro vuelo, y tiene razón, pero no solo es el palo de Tao Pai Pai, todos los vehículos son más rápidos que nuestro vuelo. En un escenario plano e improvisado logré medir la velocidad de todos los vehículos, pudiendo completar el minicircuito en tan solo 10 segundos volando, 7 con el vehículo predeterminado, 7 con la nave Saiyajin, 6 con la nube voladora y 5 con el palo de Tao Pai Pai. Pero no me quedé ahí, decidí buscarle más secretos a las mascotas y descubrí que al volar con la mayoría de estas, no pasa nada, pero con Gran Dragón podemos apreciar que él mueve sus alitas a mayor velocidad para seguirnos el paso. Que Majin Buu estira sus brazos como Superman para volar, igual que en el anime, que Yanemba no sabe volar y solo corre, y que luego Eta, luego de acompañarnos en nuestro vuelo durante mucho tiempo, se cansa y estira, ya que está muy panzón. Finalmente, para terminar, les paso unos movimientos poco conocidos o directamente secretos para que complementen todos sus combos. Se trata de saltar estando completamente en el piso y presionar el botón de ataque pesado. Al hacer esto, el Saiyajin masculino hará un ataque con sus dos manos. La Saiyajin femenina girará dando golpes con sus manos en una pose de ballet. La Majin femenina, al igual que el Namek, estirará su brazo contra el suelo. La raza de Freezer nos dará un coletazo en forma de piquete, la humana hará una patada en caída, el humano masculino no sé por qué no tengo uno, y el Majin masculino hará su pie gigante para dejarlo caer sobre nosotros. Y el secreto no termina aquí. Al parecer, esta mecánica está disponible en todos los personajes con un movimiento diferente cada uno, así que intenten dicho comando para descubrir ese movimiento con su personaje favorito. Y si lo hacen, déjenme qué movimiento hace en los comentarios. Con esto llegamos al final. Nuevamente no fueron muchos secretos, pero ya pronto vuelve Facha Yin Z y el especial de los 10k. Así que, secretos chidos hay para rato. Sin más, espero este video les haya gustado. Yo soy Rascali y nos vemos a la próxima. ¡Suscríbete al canal!